¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos hermanos? Bueno, lamentablemente el conjunto Catracho otra vez nos vuelve a regalar una de tantas exhibiciones de fútbol donde el peso de la historia, pero sobre todo de la dejadez del espectro del pasado desastroso, fatídico, macabro de tirar los partidos a la basura. Miren, yo soy de las personas que fielmente creen Honduras desde hace mucho tiempo, pero este tipo de partidos, este tipo de exhibiciones, simplemente viene a reafirmar lo que muchas personas, lo que muchos Catrachos dicen acerca de esta selección, que muchas de las veces se les olvida que representan un país, que no solamente son 11 jugadores, son millones de almas de Catrachos alentando la selección, mucha gente inclusive se ha desconectado de la H por esa falta de corazón, por esa falta de garras y el equipo de Renaldo Rueda vuelve a las andadas, vuelve a hacer un carrusel de emociones cuando te puede dar un partido solvente contra Trinidad y Tobago goleando, ganando, gustando y goleando, y después al otro día te puede dar un partido sin ideas, sin gol, perdido, sin ganas, y eso que estos jugadores sinceramente uno lo ve línea por línea, fácilmente pueden ser los mejores de Centroamérica, tristísimo, francamente estoy decepcionado, estoy, pues sí, la verdad dolido, el sentimiento es de, de algo que te prometía tanto pero al final terminó siendo simplemente humo, como estafado, te sientes como usado, como si hayan, como si alguien usó tus sentimientos y hayan destruido cualquier tipo de, de esperanza que tenías en esta selección, claramente queda demostrado que el problema no es el técnico, pudo venir Rueda, el bolillo Gómez, Diego Vázquez, Coito, Pinto, el problema no es el técnico, el problema va más de fondo, el problema es del jugador Catracho, mientras hay selecciones que se están reafirmando, que están creciendo, Honduras pareciera que desde el proceso de Rusia 2018 no ha caminado absolutamente nada, y está parado en el tiempo, un equipo como el jamaiquiño que tiene bastantes problemas en su federación, que se escucha de que por ahí, pues muchos de sus jugadores han renunciado, pero estos jugadores jamaiquiños que vienen desde Europa, que vienen desde Holanda, que vienen de Escocia, le meten huevos, y la mayoría ni son nativos jamaiquiños, son segunda o tercera generación de jamaiquiños en Europa, pero le meten unos huevos, un profesionalismo, y los Catrachos estando en su casa, estando en su casa de local, local, con todo a su favor, no juegan al fútbol, no juegan absolutamente a nada, es vergonzoso, el Honduras que yo recuerdo, mira, a lo mejor perdían, y tú les ganabas, pero mínimo se llevaban a dos o tres de estos jugadores, pues, con un ligamento cruzado roto, con un talón de Aquiles dañado, y con un tubillo hinchado, te dejaban así Honduras, vendían cara a la derrota, ahora no, ahora cualquier selección se puede meter a San Pedro Sula, se puede meter allá a Tegucigalpa, se puede meter al Morazán, se puede meter a donde quiera del país Catracho, y fácilmente sacas tres puntos, es Walt Disney, es Walt Disney literalmente Honduras, antes repito, para que tú sacaras tres puntos de ahí, Dios mío, Dios te bendiga, antes, era posiblemente la peor, la peor aduana de CONCACAF para sacar puntos, ahora no, ahora repito, todo el mundo se mofa de Honduras, que está pasando, que carajo está pasando señores, que le pasó al H, donde quedó ese poder, Catracho, donde demonios quedó la Lempira Power, donde quedó el Zambos Power, donde demonios quedó el Orgullo Hondureño, esa es mi pregunta, a toda la gente que ven, por favor, suscríbanse, 20 suscriptores más, queremos hablar de esto, de lo que fue el partido, 20 suscriptores más, aquí en YouTube, por favor, suscríbanse, si están molestos, si están hartos de todo lo que ven del H, dejen su like, y suscríbanse, también suscríbanse para que, pues, les demos marcaje personal a la selección hondureña de fútbol, aquí vamos a estar hablando, y aquí en tus comentarios, quiero tu punto de vista, tu punto más sincero, que carajo le está sucediendo al equipo hondureño, hermano hondureño, hermana hondureña, a lo mejor ustedes tienen la solución, quiero saber su punto de vista, que opinan de este equipo, que caramba, deja mucho que desear, 2-1, Ruiz, fue el que anotó por Honduras, y por el equipo de Jamaica Autogol, de Arling Hall, Maldonado, y Michael Antonio, al minuto 76, con penalti, como inició el conjunto que dirige Renaldo Rueda, síganos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, todas las redes sociales, estamos también en muchas redes sociales, suscríbanse, síganos, por favor, síganos, síganos, en Facebook, deja tu like, suscríbete, sigue la página, a ver, por el conjunto de Honduras, Bubba López, Meléndez, Maldonado, Vega, Joseph Rosales, Palma, Flores, Arriaga, Rodríguez, Ruiz, Lozano, posiblemente el cuadro de lujo, el cuadro más certero, el mejor cuadro que tiene el H hoy por hoy, por parte de los cambios, entró Martínez, Almendarés, Almendarés, Ryan Roches, fueron los jugadores que entraron de cambio por parte del profe Rueda, y por parte del conjunto de Jamaica, Bernard Nicholson, Dixon y Anderson Lowe, fueron los jugadores que entraron de cambio por el técnico McLaren, a ver, Honduras se enfrentaba a un rival fuerte, aquí lo habíamos dicho en el, en la previa, en los videos, en los videos pasados, que iba a ser un rival complicado, pero Honduras tenía todo a su favor para ganar todo, bandeja de oro, alfombra roja, caviar hermanos, iban a comer caviar, vato, vato loco, viva, ibas a comer, vaquear, caviar, loco, pero se cayó, eh, Honduras chocó con una realidad muy macabra, repetimos, ánimo, estado de ánimo, eh, amor a la camiseta, yo no vi a eso de los jugadores hondureños, parecía que no les importara si estaban jugando, eh, en un estadio lleno cuando todo más que una nación los apoyaba, dejadez, desconexión, estaban de local, bueno de visita te lo compro, de visita tal vez dices, bueno no pasa nada, es de visita, pero de local, que excusa me van a dar, que excusa le van a dar a un pueblo que está harto de mediocridad, con jugadores, yo por eso a veces me enojo cuando muchos creadores de contenido, increíble jugadorazo lo del bicho palma, increíble pase de Kervin Arriaga, increíble gol del Choco Lozano, hay opiniones con diarrea, hay canales ahí ese canal, que simplemente le ven Dumo a los hermanos hondureños, y le hace creer una mentira que no es nada pegada a la realidad, de entrada el jugador catracho tiene talento, sí, pero le hace un flaco favor, esos creadores de contenido catrachos, que crean una realidad que no existe, los jugadores hondureños tienen que ganarse el prestigio, el respeto de toda centroamérica, todo cocafe, todo el mundo del fútbol, contra estos partidos, ganándole a Jamaica, ganándole a Costa Rica, ganándole a Guatemala, ganándole a México, y no quejándose que el chino huerta, y no quejándose que México, que Bartón, sacando mil y un millón de excusas, ya basta, por eso Honduras no avanza, por eso es mediocre, porque nunca atacan al verdadero problema, sus jugadores, que la prensa los infla, los pone como semidioses, y si llega alguien a atacarlos, les duele la vagina, no es así, hoy perdóname, pero no es, el problema no es el técnico, el problema no es rueda, el problema son los jugadores, suscríbanse.